En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El rescate al sector transporte y no el alza de las tarifas es la solución al problema financiero del gremio, señaló José Odón García, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana. Es importante un programa de rescate del sector, el sector mismo ocupa un rescate, ocupa un financiamiento sano. Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana, coincidió en que se debe recurrir a opciones alternas al alza en las tarifas. ¿Qué pasa con una combi? Pues que va zigzagueando, esto implica mayor gasto de combustible, esto implica mucho mayor desgaste de la propia unidad, esto implica mucho más pérdida de tiempo del usuario. El director del ININE agregó que la capacidad adquisitiva de los usuarios tiene un límite, por lo que el incremento a las tarifas no es una medida viable. La presión de la tarifa se hace más aguda dado que las unidades ocupan renovarse. Y al ser menos eficientes, tienen un uso más inadecuado de todos los insumos. Y esto nos ha llevado varias veces a establecer la necesidad de plantear esquemas de financiamiento para el equipamiento de nuevas unidades. El académico dijo que alrededor de un tercio de la población michoacana se verá afectado en una primera fase por el alza. Estamos hablando de un promedio de un millón y medio de michoacanos que reciben el impacto inmediato. Un millón y medio de michoacanos significa escuelas, significa atención al trabajo, significa atención a familiares, significa la vida cotidiana. Además del financiamiento, la ciudad requiere optimizar las rutas, expuso al rector Nicolaita. Yo creo que si se hicieran estudios y se modificaran y se optimizaran las rutas, en lugar de cobrar el boleto por 36 kilómetros o por 30 y tantos, podrían cobrarlo en tramos mucho más pequeños. A pesar de que durante cinco años la universidad participó de forma activa en los estudios de viabilidad de alzas a la tarifa, esa vez no fue convocada. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.